En el AI Business School trabajamos cada día desde hace más de 30 años para ofrecer la mejor formación en gestión y asesoría empresarial. Y así desarrollamos la experiencia IE, la experiencia de una escuela emprendedora innovadora, una escuela que fomenta la investigación aplicada y promueve iniciativas de responsabilidad social, una escuela que imprime carácter, que marca la diferencia. Cuando abandonan el aula, la relación de los directivos y sus compañías con el Instituto de Empresa no ha hecho más que comenzar. Acaban de entrar a formar parte de la comunidad IE. Los directivos tendrán acceso a nuestras publicaciones y newsletters, podrán participar en comunidades virtuales de ámbito funcional, sectorial o geográfico y si han cursado un programa superior o de alta dirección, tendrán acceso a nuestra asociación de antiguos alumnos, con más de 35.000 miembros en 85 países. Nuestras empresas Partner, a su vez, disponen de la posibilidad de colaborar en tareas de fundraising o de patrocinar cualquiera de nuestros programas, cátedras o centros. También están a su disposición servicios de consultoría y de reclutamiento de directivos. IE Business School, todo un mundo de servicios orientados a ayudarles en su actividad profesional. Bienvenidos a IE Business School. IE Business School, tenemos una amplia oferta de formación en programas ejecutivos, tanto de programas abiertos como programas in company, custom made, para muchas empresas, tanto en España como en el resto del mundo. La calidad de nuestra formación se apoya en dos pilares básicos. El primero de ellos es la calidad de nuestro claustro de profesores, compuesto por más de 100 personas a tiempo completo y más de 250 profesores asociados. A veces me refiero a ellos como los canguros. No son personas simplemente que generen un conocimiento y lo difundan, los conocidos gurús, sino son capaces también de dar clases con éxito, grandes comunicadores, de ser consultores de éxito, de ser también interlocutores de la alta dirección en muchas empresas. Por eso me refiero a ellos no solamente como gurús, generadores de conocimiento, sabios, sino como canguros, personas que están presentes en muchas de las grandes facetas, de las importantes facetas de la vida, de negocios de todo el mundo. El segundo de los pilares de nuestra formación es la calidad de nuestra investigación. La investigación que se desarrolla desde iBusiness School es una investigación de carácter aplicado, clínico, que pretende resolver los problemas de las empresas. Basados en estos dos pilares, nuestros programas de formación ejecutiva dan una respuesta actual, innovadora, realmente disruptiva a muchos de los problemas que se plantean en el mundo de hoy, en el mundo empresarial. Muchas gracias por su atención y espero que tengan oportunidad de visitarnos, ya sea aquí en el campus físico de la iBusiness School en el centro de Madrid o en el campus virtual, en nuestro site o en cualquiera de los programas de formación online que ofrecemos permanentemente.